Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres cantar o has cantado? ¿Quieres hacer carrera? Sí, he cantado así, pero no, no, a un nivel profesional. Bueno, ¿y qué vas a cantar? Pues voy a cantar una canción de Vicente Fernández. Te escuchamos, mi querido... Sí, claro. ...mi querido Julián. Te miré con tu mirada al grito y tu mirada... ¡Fuera! ¡Órale! Pepe no le dio chance ni de terminar la primera estrofa. ¡Ay, amor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, qué dolor! Muy tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. Estos celos me hacen daño, me enloquecé. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Gracias, gracias! Mi querido Julián, pues este... No, no, no te quiero decir. Otro día con más calmita y todo, te escuchamos. Pero no, yo no quisiera que te sintieras mal ni ofenderte, pero no te puedo dar el pase. Nos vemos, gracias. O sea, no... Gracias, gracias. No pasa. No pasa. ¡Ay, don Julián! Ahora sí, cántele. ¡Ay, ya no pasé! ¡Ay, ya no pasé! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 No es justo, Jaime, no es justo. Ya estás haciéndote segunda, carnal. Ah, ya está bien. Todo mi aire fue para afuera. Todo mi aire fue para afuera como tú, piche. Cuando nos vemos en la próxima, ¿no, carnal? Ok, gracias. Saludos a El Salvador. Ok, gracias, chupito. Para la próxima te traes a la banda, ¿no? Y siga con esa sonrisa que haya perdido hoy, pero échale para adelante. Siga tocando el trompetín. Esperemos que el siguiente participante sí pase a la siguiente etapa. ¿Cómo está mi raza? ¡Buenas noches! ¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre, carnalito? Juano Rosquieta, para servirle. Y te han dicho, ¿sabes qué? ¿Tienes talento? ¿Por qué no te lanzas? ¿O qué fue lo que te motivó a venir aquí a Tengo Talento? Mucho talento. Una de las personas que me ha motivado mucho es mi esposa y aparte, pues, donde canto, la gente me dice que le eche ganas, que le eche ganas, que ¿por qué no? Bueno. Soñar está ahí para seguir adelante. Agradezco a mi hermano. Vamos a oír el hermosísimo Lucero. Echale ganas. ¡Esas manos, mi gente! ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! ¡Echale! ¡No se oye! ¡Eso! 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 Endes en los brazos donde duermes! Tú eres el sol con que se alumra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi ser. Tú eres el aire que respiro para vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. ¡Échale! ¡Eso, esas pambas que se oigan! ¡El grito de las mujeres! ¡Fuera, fuera! ¡Échale! Si ando borracho pa' olvidarte y no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento ¡Fuera, fuera! Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que... Tienes ganas, a lo mejor puedes llegar a tener un estilo Pero por lo pronto a mí me pareció que en varias partes gritabas O sea que yo no te voy a dar mi voto para la siguiente base Pero don Héctor Suárez Mira, Juan, tú no puedes salir a gritarle a la gente buscando palmas Primero demuéstranos que cantas Y una vez que seas famoso y ya tengas a la gente contigo Entonces ya que te acompañen Pero primero demuéstrate a ti mismo que cantas Entonces yo por ahora no te puedo dar el pase Lorena Herrera Pues ya de todas formas ya no pasaste Pero yo sí te quiero decir que a mí me gustaste mucho Cantas muy padre, afinado En ciertas partes te faltó apoyar la voz Te vi muy seguro, muy movidito Con mucha seguridad en el escenario A mí sí me gustó tu voz y tienes tu estilo propio Pero bueno, ya no vas a pasar Gracias Bueno, pues dos, ¿no? Uno sí Lo hiciste bien Lo hizo bien Están muy estrictos, no tienen cansado No, no, es que tú estás demasiado blanda diría yo Muy blanda No, no, es que tú estás demasiado blanda